¿Ya conoces nuestra nueva página web? En ella podrás encontrar todo acerca de nosotros. Disfruta en un solo lugar nuestro devocional maná, alimento espiritual diario para tu vida. Encuentra nuestra Escuela Bíblica Maná, toda la información acerca de nuestro ministerio y un devocional especial para cada día. Desde la barra de menú encontrarás toda la información y recursos que tenemos para ti. Con tan solo un clic podrás acceder no solo al devocional del día, sino que también podrás explorar y escuchar los devocionales de días anteriores. En la opción de nuestros cursos podrás observar la temática de cada uno. Curso Hacia la Madurez Curso Fundamentos Básicos Curso Disipular Nacidos de Nuevo Y Doctrinas Bíblicas Curso Disipular Hacia la Restauración Por el Pastor Carlos Ríos Otra forma de acceder a ellos es dando clic en Escuela Bíblica e inscribirte para que empieces tu proceso de adquirir nuevos conocimientos bíblicos desde el ser, saber, hacer, para que puedas obtener una formación integral. Estos programas están diseñados para ti. Nunca había sido tan fácil adquirir alimento espiritual diario.